El PSOE asegura que la contratación de la feria de Guadix no soportaría ningún tipo de auditoría. El portavoz del PSOE de Guadix, Manuel Gómez Vidal, junto con el concejal socialista Miguel García Raya, han contestado hoy a las acusaciones vertidas ayer por el equipo de gobierno del PP en una nota de prensa en la que se aludía de una forma destructiva y desproporcionada a las críticas que hace varios días realizó el PSOE sobre la contratación de la feria de Guadix de 2011. Un proceso que tal y como ha asegurado Gómez Vidal no soportaría ningún tipo de auditoría si la hubiese. Escuchamos a Manuel Gómez Vidal. Yo a mí esta nota de prensa me parece absolutamente inaceptable y lo digo así de claro. Insisto, lo he leído hace diez minutos. En cualquier caso, se lo voy a explicar. ¿Qué sentido tiene hoy contratar a un empresario que tiene que apoyar logísticamente la feria dentro de dos semanas? Cuando, además, los sobres se van a abrir seguramente dos o tres días antes del primer acto de celebración de la feria. Está muy claro. El contrato está predeterminado, está dado. Podemos decir que el pliego es magnífico. Lo es si lo hiciéramos en el mes de febrero. Lo que no podemos hacer es la vía urgente a mitad del mes de agosto. Y eso lo entienden todos los ciudadanos. Estamos haciendo un paripé. Lo decía el otro día. Un paripé jurídico-administrativo. Yo no tengo ninguna duda sobre la bondad del pliego técnico, sobre el documento. Lo que parece que no tiene ningún sentido es que vayamos a buscar un empresario que ya existe, que va a ser el destinatario de la feria y que con este pliego, en este momento, lo que hacemos es eliminar cualquier posibilidad de que otro empresario venga a organizar la feria. No nos engañemos. Nos estamos haciendo trampa al solitario. Hay una permanente invocación al pasado de que las aguas turbias… Bueno, es que las consideraciones que no tienen desperdicio, ¿no? Ni fui alcalde, ni fui concejal de fiestas. Con lo cual, nunca contraté la feria de Guadix. Pueden remover lo que quieran. Y, evidentemente, lo que nosotros estamos intentando es que, por una vez, la feria se convoque con un concurso público en el tiempo en el que hay que convocarla. Hacer bien lo que se está haciendo mal. Pero parece que lo que sirve de tapadera para hacer las cosas mal es que antes se hacía también mal. Mire usted, a mí me da exactamente igual. Yo sé lo que hice por la feria siendo concejal de urbanismo. La primera decisión, mover, junto con el alcalde y el equipo de gobierno, mover la feria de la plaza Sierra Nevada, donde era una ratonera desde el punto de vista de seguridad, a la huerta de los lados. Después, moverla a la huerta de los arques. Hoy la feria se hace allí porque hubo una corporación socialista anterior y un concejal de urbanismo que se dedicaba a promover, por razones de seguridad, fundamentalmente, cambiar la feria al sitio donde estaba. De eso puedo responder. Le respondo a la concejala cuando quiera y donde quiera. Y hablamos de contratación administrativa. Pero lo que no podemos es estar diciendo que vamos a poner 30 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, más el IVA, 36 millones de pesetas, para organizar una feria. O sea, que yo no voy a hacer la valoración sobre el conjunto de actuaciones que tiene la feria. Las haremos en los próximos días y las harán los ciudadanos. Invocando que sí, que hay malas circunstancias económicas que las familias. Y en eso estamos de acuerdo. Y, al final, pues, el mismo debate. El mismo debate de que me dedique a hablar con otras administraciones para los grandes proyectos de ciudad. Oiga, lo que estamos diciendo es que queremos otra forma de hacer las cosas. Que las contrataciones sean concurrentes, que sean transparentes, que no estén predeterminadas. Y da igual que los servicios técnicos y jurídicos municipales hagan bien los pliegos. Estamos hablando desde el punto de vista de la oportunidad política. Y yo digo que no se puede contratar hoy al empresario que va a organizar la feria dentro de diez días. Sencillamente porque está seleccionado desde hace seis meses. Si es que eso lo sabemos todos. Luego, en el fondo, podremos revestir esto como queramos. Pero, insisto, esto está mal. Hay una referencia a la presencia en las mesas de contratación. Que podemos presenciar las mesas de contratación. Mire usted, una cosa, evidentemente, muchas sesiones de la mesa de contratación son públicas. Las puede presenciar cualquier ciudadano. Yo también, mucho más si soy representante municipal. Lo que nosotros estamos diciendo no es presenciar las mesas, sino formar parte de las mesas de contratación. No es lo mismo ser miembro que ser un espectador. Y así nos entendemos todos. Y yo lo que transmití al otro día, que resulta paradójico que sea el miembro de la mesa permanente de la diputación provincial. Y, curiosamente, no pueda ser miembro de la mesa de contratación de mi pueblo. Evidentemente, porque hay presiones interesadas, porque los criterios los juzgan. Mire usted, como se ha hecho siempre. Quien valora las mejores técnicas de una obra, pues han sido los servicios técnicos municipales. Quien valora las mejoras jurídicas de una obra, pues han sido los servicios jurídicos municipales. ¿Qué presiones interesadas? ¿Dónde están las presiones interesadas? En la mesa de contratación. Y, evidentemente, dejar deslizar que nosotros queremos estar en la mesa porque vamos a percibir retribuciones, me parece de una infamia, me parece de una deslealtad, me parece de un bajo nivel de contestación crítica. ¿De verdad creen que nosotros vamos a estar en una mesa por cobrar, no sé si eran 30 euros por una comisión informativa? Mire, si los concejales del PSOE han cobrado en dos meses 100 euros y la mitad se lo han dado al Partido Socialista, si es que han trabajado por 50 euros para el ayuntamiento dos meses, ¿qué lecciones de austeridad nos van a dar y qué lecciones de moral nos van a dar a propósito de las retribuciones? Nosotros estamos donde los ciudadanos de Guadix han querido que estemos, efectivamente, y vamos a hacer con dignidad y con responsabilidad nuestra función para la que nos han elegido los ciudadanos de Guadix. Luego, nuestra presencia en las mesas de contratación es para hacer las aportaciones. Por ejemplo, cuando yo tuviera que abrir en este momento como miembro de la mesa los sobres del único empresario que se va a presentar a la licitación, pues sí que a lo mejor tendría que hacer consignar en hasta algunas consideraciones, las mismas que estoy haciendo en los medios de comunicación. ¿Para qué? Para decir claramente que en este proceso no hay ni competencia ni concurrencia, está todo hecho, para que nos entendamos. Espero que cuando vuelva el alcalde de vacaciones y el concejal de Hacienda podamos revisar este proceso, insisto, con ánimo constructivo. No quiero polémica, así lo señalaba en la rueda de prensa anterior. Queríamos darle tono crítico, pero un tono de verdad de construcción, entendiendo que este proceso se tiene que anticipar, como decíamos antes de ayer, al mes de febrero del mes de marzo del año, que puede quedar abierta la licitación a otros empresarios de la ciudad, a los pequeños empresarios que se dedican a la producción cultural, a la producción artística, a la producción musical. Que tener un gestor profesional de la feria puede ser un buen modelo de gestión, pero creo que deben de abrirse otros espacios posibles y, a fin de cuentas, eso era lo que decíamos. Yo creo, insisto, que la respuesta de la nota es absolutamente desproporcionada y ellos marcan el estilo de la oposición. Yo sí le puedo asegurar que este proceso de contratación no soportaría el más mínimo nivel de auditoría. Se lo digo así de claro. No lo soportaría. Y el pliego es bueno para hacerlo en otro momento.